El intercambio consiste en, hay una base de datos negativa definida en la ley que nos regula, pues vamos a intercambiar esa base por primera vez el día 20 de agosto. Mencionabas que eran alrededor de 8.7 millones de créditos, ¿cuántas personas? De aproximadamente entre 5 y 6 millones. Esa cifra vamos a tenerla perfectamente definida el día que estemos entregando la base, porque entre hoy y el día 20 puede haber ciertas fluctuaciones. ¿Cuál será el beneficio tanto para los otorgantes de crédito como para los solicitantes? Mira, el primer beneficio para los otorgantes de crédito es conocer el universo completo de los créditos que han tenido problemas. El principal beneficio para ambas, para tanto consumidores como otorgantes, es el hecho de poder saber exactamente quién tiene un historial positivo y un historial negativo completo. En esta primera etapa vas a ver que todos aquellos otorgantes de créditos que usan la información positiva para dar créditos están beneficiando. Porque antes tenían la duda, oye, en este buro tiene información positiva, pero en el otro tiene negativa. ¿Eso es bueno o eso es malo? No saben. Entonces, al saber todo lo positivo con nuestra base de datos, más la base negativa, tienes la certeza que esta gente cumple con sus obligaciones y puedes aumentar sus niveles de riesgo. Este intercambio se refiere a la información negativa que la ley marca como base de datos primaria. Y la ley especifica para cada tipo de crédito cuál es el nivel de vencimiento que debe haber. Por ejemplo, en el caso de hipotecarios es la información que tiene más de 180 días de vencida. En el caso de crédito a consumo, más de 120. Y así va bajando con otros tipos de crédito. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido respecto al comportamiento de pago de los registros que tienen ustedes? ¿Cómo se refleja en comparación, no sé, a los inicios de operaciones que son muy pocos, pero que podemos compararlo? Pues hemos visto un ligero incremento en la cartera vencida. Nada de alarmarse, sobre todo que estamos tomando las medidas adecuadas, me refiero a los burós y al sistema de las autoridades, para apoyar a los otorgantes en que detecten estos temas. Por ejemplo, lo que decía, un cliente, un acreditado que está mal con un otorgante y dice, bueno, voy a ir con otro otorgante que consulte al otro buró para que me dé crédito. Ahora ya no puede hacerse eso, ya se comparte la información. Esto va a ayudar a controlar el nivel de endeudamiento. No hay que decir que frene el crédito, al contrario, lo que frena son los problemas. Gracias.